Hola, bienvenidos de nuevo al Expreso. Hoy estamos viendo el banco de la Torre Citibank. Es uno de los bancos más importantes del mundo, el Citibank. Y está ubicado en Lima, la sede de Lima está ubicada en la avenida República de Panamá con el cruce de Canabal y Moreira, en este edificio medio angular, de punta angular. Y es una zona de bastante ostentación. Encontrar oficinas aquí tienen costos bastante elevados. Por acá vemos el edificio Roche, por allá lo vemos el Scotiabank, el Banco Continental también. Por ahí el American Airlines, ahí está la Torre Vice. Aquí vemos una grúa que está construyendo y es bastante imponente. Si lo ven, es bastante sólido, debe contar con unos 18 o 20 pisos, ahí te la Torre Vice. Bueno, espero les haya gustado.